Entonces nos vamos entonces ahorita contigo, pequeña Ursulita. Acá estamos mis queridos compañeros con María Beatriz Cordobesa, que le damos la bienvenida. Ella es maquilladora, es cosmetóloga y no ha venido sola, ha venido acompañada de su hermosa nena de Amalia, que nos va a prestar su carita porque hoy María Beatriz nos va a enseñar cómo nosotros podemos hacer un maquillaje de las Catrinas, que es tan famoso que muchas de las niñas y las grandes también nos gusta disfrazarnos de las Catrinas. Si esa es la alternativa y quieres saber cómo se hace con detalle, aquí María Beatriz nos enseñará el paso a paso. Bienvenida. Gracias, gracias, muchas gracias. Estoy feliz de venir a este canal después de tanto tiempo. Volver a esto, volver al ruedo siempre es bonito. Gracias por la invitación a todos. No, a ti. Bueno, hemos decidido hacer un maquillaje de Catrina. Es una calavera muy famosa mexicana que representa la muerte. Entonces allá celebran mucho la fiesta y a la Catrina la visten con colores, con muchos accesorios y muchas mamás me piden este tipo de maquillaje. Por eso decidimos. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso es este, que ya lo hice. Tienen que dibujarle los dos círculos en los ojos. La Catrina siempre es como una calavera, así que siempre va a ir marcado los ojos en forma de bolitas. Eso es importantísimo para destacar este tipo de maquillaje. Ahora hay diferentes estilos de Catrina. Muchos estilos. Unos más elaborados, con muchos colores y otros quizás más sencillos. Sí, lo lindo de esto es que tú puedes jugar con todos los colores. Puedes ser súper creativa. Eso es lo más bonito de todo. Entonces puedes agregar brillos, lentejuelas, muchos dibujos, flores, telarañas, todo lo que representa más o menos lo más importante de México. Ahí puedes poner toda tu creatividad. Tú decías, permíteme un segundo, decías que es importante tener claro cuál es la Catrina que nosotros queremos crear. Sí, siempre como que tienes una idea. Un dibujo de referencia, una idea de referencia. Haz un esquema de ideas, de referencias, como para no perder tanto tiempo y hacerlo más rápido porque una niña no es que tiene tanta paciencia para un maquillaje. Exacto. Así que tienes que actuar súper rápido. Entonces por eso es que imprimí estas fotitas como para ir si quedando alguna que otra idea. Listo, entonces empecemos. Exacto. Primero vamos a pintar la cara de color con pintura blanca, pintura de cara. Siempre encuentro pintura de cara blanca. Y le vamos a pintar primero todo lo que es blanco, que significaría todo lo que es el esqueleto, fuera de los círculos. Esa es como la base del maquillaje. Exacto, exacto. Sí, ahí vamos a empezar poniendo la pintura blanquita. Aquí tengo, yo tengo aquí ya una paletita de pinturas. Pero obviamente ustedes pueden comprar una paleta de pintura blanca, la que ustedes quieran. Y van a ir marcando. Una brochita, le vas aplicando. Sí, vamos a ir aplicando. Le vas aplicando todo el maquillaje. Con un pincelito, una brochita, sí, también puede ser con una esponjita, como ustedes quieran. Muy importante que sea maquillaje de cara, chicas, no me van utilizando cualquier pintura. Están alérgicas, ¿no? Sí, exacto. De dentro, de cimiento, posterior. Exactamente, sí. Entonces ahí lo vamos maquillando. Tampas todo, excepto los círculos que marcaste alrededor de los ojos. Sí, por eso es que es importante dibujar los círculos, porque si no, ¿qué pasa? De pronto te sale chueco. Entonces siempre es bueno ya tener los círculos dibujados de esta forma, tapando las cejas y aquí más o menos a la altura de la aleta de la nariz. Y así la van marcando. Ustedes si quieren pueden llegar al cuello, pero en este caso solo vamos a llegar hasta toda la parte del rostro. Hay personas que les gusta ponerles también como lentejuelas, como brillitos. Sí, es que eso es lo lindo de este maquillaje. Catrina es alegre, entonces tú tienes que hacerlo alegre y colorido. Si te fijas en los maquillajes, todos tienen un detalle de color, rosas, los accesorios para la cabeza, las flores son maravillosas. Hay gente que utiliza flores naturales, unas coronas espectaculares, unos pañuelos maravillosos. Tú puedes jugar. Entonces ahí yo trajo un pañuelo y una corona. Me encantan, me encantan estas diademas de flores y a las nenas les encanta. Exacto, les encanta, sobre todo porque tiene corona. Ah, qué tal. Entonces, felices. El pelo más o menos siempre es casi suelto, hecho ondas. Y ahí lo vamos haciendo, dibujando, entonces vamos a terminar esta parte que es... Lo simpático de las Catrinas, que bueno, es un personaje que eligen mucho, yo decía, niños y grandes, es que también dentro de la costumbre en México, es como darle la vuelta a este significado de tristeza de la muerte. Si no, es más bien que la muerte es un nuevo momento de la misma vida y en algunos casos se celebra la partida de un ser querido porque es como el tránsito a una vida mejor. Sí, la Catrina tiene una historia muy importante antes del siglo, desde el siglo XIX, y quien la vistió por primera vez y la puso en un cuadro fue Diego Rivera. Sí, entonces puso a Diego Rivera, a Frida Kahlo y al que creó Catrina. Y él la vistió y desde ahí se volvió famosísima la Catrina ya vestida, elegante, la gente se reía, pero a la gente le gustó. Entonces se volvió un símbolo muy importante en México. Y a mí me encanta, o sea, la gente empezó a maquillarse y los Halloween me piden cualquier cantidad. De 10 maquillajes, creo que 7 son Catrinas. Son Catrinas. Es impresionante. Tenemos ya la base, nos vamos a quedar aquí con María Beatriz y Amalia a lo largo del programa, porque esto es paso a paso. Para que ustedes lo aprendan a hacer bien, pues vamos a ir contándoles poco a poco qué es lo que se necesita. Por el momento nos vamos al otro lado de nuestro estudio porque José Luis tiene algo que compartimos. Mi querida José Luis. Así que mi querida Ursulita, adelante con la invitada. Ya está avanzando este maquillaje de la Catrina. Yo le decía a María Beatriz que parece facilito, pero uno trata de hacerlo en casa y a lo mejor no le sale tan parecida. Hay que hacer de todas maneras la práctica. Yo le digo con mis hijas cuando les toco limpiadas y me toca maquillarlas de alguna cosa, termina diciéndome, déjalo más, déjalo más, déjalo más, yo me hago. Pero acá María Beatriz nos lo dice todos los pasos para que nos pueda quedar ese maquillaje súper bonito. ¿Qué le hemos puesto? Ya, entonces fui avanzándole un poquito esta parte, ya, para que ya los detalles queden. Pero acá les voy a enseñar cómo hice las, como la florcita con lápiz azul de niebla azul. Y le pinté, no le pinté negro como para hacerlo más infantil, ya. Para no hacerlo tan dramático, con negro le hice ese color turquesa. Ahora, simplemente le rellenan de esta forma, van rellenando toda esta zona y terminan, ¿sí? Y a María le encanta, le acolita a la mami, ¿ah? A ella le gusta, sí, le encanta, me encanta, así es que la maquille. De hecho, cuando salimos no la encuentro y está por ahí poniéndose un rímel mío, así es así. Claro, ya ves pues. Entonces también me querías enseñar este detalle con un lápiz azul. Es como un encaje, como una flor. Sí, con una flor van haciendo así. Y de ahí lo que hice fue pegarle las lentejuelas, saltándome un pétalo. Y para no pegarle todas las lentejuelas y cambiarle un poquito, lo que hice fue con la parte de atrás de una brochita, cogí la pinturita y le fui haciendo circulitos así. Ah, con la misma brocha, con la... Sí, con la parte de atrás de la brocha. Tienes un círculo perfecto. Mira, son truquitos. Son truquitos. Así lo vas haciendo con el circulito de la brochita. Para pegar las lentejuelas, ¿con qué las tengo? Exacto, las lentejuelas con una goma de pestañas. Ya. Esa mejor es que sea así, tipo pincel. Y le pones la gomita aquí. O sea, lo intercalas. La bonita que acabas de pintar con la lentejuela. Claro, sí. Y de ahí le pones, donde le pusiste la goma, le pones la lentejuela. Ahí. Ahí se la colocas. Y ahí vas colocando en todo el alrededor. Y de ahí algo muy importante para este tipo de maquillaje es la cara de tipo los dientes de calavera. Pero primero tienes que maquillarle los labios. Y de ahí le haces la rayita y los dientecitos de la calavera con un lápiz negro. Ahora, arriba le has hecho un detalle como de una telaraña, ¿verdad? Sí. Sí, arriba le hice la telaraña. Que hacen un puntito, hacen cuatro rayas y de ahí las unen de esta forma. Ajá. Van haciendo así y así y así van haciendo el pétalo. ¿Te haces como pétalos? ¿Lo haces con color negro y luego rellena? Sí, es con negro. Ajá, háganlo con lápiz negro o con su delineador negro, con lo que quieran. Y de ahí lo rellenan. Le pueden poner un poquito de escarchita, que también les voy a poner el detalle de la escarcha. Que es súper lindo. Otro dato muy importante es que aquí le puse, a lo que terminé de rellenar, le puse sombrita morada en esta zona. Para darle un poco, como te digo, un poco más de color, un poco más de alegría al maquillaje. Ahora, si es alguien más grande, le puedes hacer con color negro para darle como más profundidad o más desagüe. También, sí, claro. De parte con color negro. Ese detalle de calavera es como estamos viendo en la pantalla de atrás. Ahí están, sí ven esos detallitos así. Entonces le hacen unos pétalos así súper bonitos y ahí lo pueden ir dibujando. La parte de la boca, que es súper importante. Las escarchas de colores, las lentejuelas de colores se ven preciosas. Las escarchas también se ven divinas. Ya van a ver cómo se las coloco. Le vas a colocar escarcha también. Sí, le voy a colocar escarcha en esta zona de acá, aquí. Ya les voy a enseñar. Aquí le voy a colocar un poquito de escarcha. Aquí está. La idea es que nos animemos a nosotros crear nuestros propios disfraces en casa, o las mamás a las hijas, o que sea también un momento para compartir en casa. Miren, miren cómo queda tan bonito. Ahí está. Así de fácil. La pones sobre el párpado móvil. Sí, sobre el párpado móvil. Le pones un poquito de escarcha y brilla. Si tú quieres jugar un poco, le puedes poner también un poquito acá. Entonces queda ahí para que brille un poquito ella. Cuando se mueve va a brillar y a ella les encanta todo lo que es escarcha y brillar. Y ahora en la parte de la boca que les quiero enseñar, muy importante, veamos acá. El detalle de la boca es súper importante. Sí, sí, sí. Lo pintas de negro. Ahí vamos. Ahí vamos. Con las mismas niñas. Miren, para acá. No, se queda quedando mal. Ya me encanta. Los detalles. Pero ahora aquí, vamos a ver aquí, ya se mete cosas. Con negro. Vamos a poner un poquito de negro acá. Ya. Les tiran acá en la boquita. Un poco más del otro lado. Para acá. Y ahí le vamos a ir haciendo las rayitas de la calavera. Las rayitas verticales. Sí, sí, no se compliquen. Las rayitas así, porque normalmente se hace también en forma de dientes. Pero en este caso ustedes, mamitas, la idea es hacerle un maquillaje rápido, sencillo. Y de verdad que María Beatriz no se ha demorado nada, porque lo ha dejado en pausa para hacerlo al aire, para ir demostrándonos como el paso a paso del traje. El paso a paso. El maquillaje. Y aquí también, no se olviden que acá en la boca también hay que hacerle las rayitas. De aquí a acá, acá a acá. María Beatriz, vamos a dejarlo hasta ese punto. Luego vamos a regresar ya con el toque final. Vamos a continuar con más del contenido que tenemos hoy preparado para ustedes. Tenemos más emprendedores, pero si ustedes quieren ver cómo queda el trabajo final, pues ya nosotros regresamos enseguida con más este maquillaje de las Catrinas.